Acostumbrados a estar bajo la dirección de jefaturas masculinas, la unidad de la PDI de San Antonio hace cerca de un mes ha recibido con optimismo la llegada de la subprefecta Xiomara González Toledo como nueva jefa. Por primera vez este cargo lo asume una mujer y aunque solo dos semanas han transcurrido de este cambio, la nueva jefa de la PDI comenta que ha sido un orgullo asumir este cargo y que se ha sentido muy acogida por el equipo y enfatiza que llegó a sumarse a un trabajo colectivo. Este cargo que tengo actualmente es primera vez que lo ejerzo, yo sé que tengo un excelente equipo de trabajo y por lo tanto yo soy la que me sumo a este gran equipo y al trabajo que hizo mi antecesor. Antes del nuevo nombramiento la subprefecta se encontraba en la Brigada de Investigación Criminal de Santiago, unidad que abarca varias comunas de diaria contingencia. En su experiencia cuenta con siete años de trabajo en delitos sexuales y recuerda que en algunas oportunidades participó en el litoral central en las funciones de Plan Arenas Doradas, apoyo policial de temporadas estivales. Han pasado los años y la subprefecta González, al recordar aquellos veranos, comentó que la provincia y la comuna de San Antonio ha cambiado mucho. Porque años atrás había trabajado en los periodos estivales de Arena Dorada, entonces ese era el acercamiento que yo había tenido con esta comuna. Más allá de eso, quizás en algún momento venir a trabajar algunas órdenes cuando estaba en la quinta región, pero esa era la realidad que conocía que yo creo que quizás con tantos años ya de ese entonces tiene que haber cambiado mucho. Con respecto a la provincia de San Antonio, la subprefecta indica que a pesar de la presencia de algunos eventos delictuales, es una zona más tranquila a lo acostumbrada. Sin embargo, la complejidad se da en la temporada estival y aunque ya no existen planes de verano, sí se implementan estrategias focalizadas. Sí vamos a seguir trabajando en la focalización de delitos ya a través del trabajo de inteligencia, de aportes de antecedentes de parte de la ciudadanía y trabajar con eso y ir reforzado también con todo el personal del complejo San Antonio. Eso por lo menos es lo que tenemos hasta el momento. Primera mujer al mando de la unidad policial en San Antonio, justamente cuando en Chile y el mundo las mujeres son protagonistas de cambios en paradigmas sociales. Al interior de la institución, la subprefecta también hace eco de esta evolución, donde destaca la participación de mujeres en cargos muy importantes, además del avance en igualar el escalafón al interior de la institución. Xiomara destaca que en la policía de investigaciones, policías mujeres y hombres realizan las mismas actividades. Actualmente nosotros tenemos mujeres jefas de regiones, jefaturas nacionales, prefectos y lo que realmente nos enorgullece bastante, nosotros como institución nunca hemos sentido la discriminación por ser mujer. Nosotros hacemos la misma labor que un hombre y eso es lo que en realidad nos motiva a que en algún momento nuestro cuadro de mando estén insertando mujeres.